Hola chicos, estamos haciendo un nuevo video y vamos a jugar a Super Adventure Un juego de un osito Bueno, se escucha una voz rara porque mi idioma esta aca al lado Y se trata de salvar a osos Les cuento la historia Resumida, pero mejor no les voy a hacer spoilers Porque mi primo dice que no le hagas spoilers, pero bueno Yo les voy a dar el spoiler de las vidas Un osito más y desbloqueó la zona de la arena Tengo que encontrar otro osito Ya comencé con este juego Hace igual rato Man, ¿por qué esto no se guarda? Lo siento porque digo ¿Por qué esto no se guarda? Porque yo ya jugué todo esto Pero el problema que tiene es que no se guarda De repente, eso es lo que me enoja Que de repente no se guarda Tienes que hacer todo de nuevo Esto y me frustra Por favor Por favor Vamos, vamos, vamos Así no se puede hacer nada ¿Listo? ¿Listo? Listo Ahí está Y esto para sacar Bueno, me falta un osito más Y desbloqueo la zona de la arena ¿Dónde estará? No un osito Voy a jugar el arcade Go Méteme al arcade Ahora el arcade Ahora me los tercero Ahora me los tercero Bueno chicos Sigamos el disco Para disrupción Que estos audífonos Que estoy usando la grabación Son robados Bueno, vamos a jugar Vamos 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 No Vamos 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 ¿Por qué todo aquí tiene que ser con...? Ah, este es hielo Yo pensaba que era agua Bueno, mejor que... Este, el hielo es mejor que el agua Luego salió una tapa de agua ¡No! ¡No! Ya no quiero jugar más Voy a jugar este juego El clásico Vamos 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 ¡Ay?, ¿qué es lo que quería ir para mi? ¡Ay! Vamos 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 Ya vamos Yo he oído el años entrenando Puedes elegir Puedes elegir ¿Cómo quieres que sea...? Vamos ¿Cómo quieres que sea la pista? Sí, yo soy bueno en el autito. Me salté las monedas, pero bueno. ¡Oh, choque magistral! ¡Choque magistral! ¡Vamos! Estoy tocando mal las finuras. No sé si pueda. ¡Coger las monedas! ¡Vamos! ¡No se da la vuelta! ¡No se da la vuelta! Y ahora, ¿cómo te sales? ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, ponía atrás que estoy aquí haciendo la carrera de mi vida. Nunca antes. Yo la primera vez que jugué este minojuego, perdí a todo el rato. Pero ya no... ¡Uh! Hay que doblar antes. ¡Uh! Ahora, dobla. Muy tarde. Muy tarde el doblazo. ¡Ya! Muy tarde, no. Y ahora, recién ahora, doblamos, 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 doblamos. No, muy temprano el doblazo. Y ahora, doblamos, doblamos, doblamos. ¡Uh! ¡Doblamos, doblamos, doblamos! ¡Uh! Y ahora, cogemos las monedas. Todas. ¡Uh! ¡No! Perdí. ¡Mamí! Perdí la frecuencia. ¡Mamí! ¡Corre! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Sigamos! Bueno, sigamos. ¡Vamos! Aquí doblamos. Muy temprano, pero igual bien. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Fiu! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Oye, nadie está jugando contigo! ¡No! ¡Sigamos! ¡No! ¡Sigamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Volví al rinc Uy No No, morí Vamos a darle otra oportunidad Finito, de hecho ya ya es más difícil Gracias Muchas gracias Vamos, sigamos No importa nada Siempre no puedo grabar tranquilo porque hace ruido Bueno, sigamos Me gusta No Bueno, yo me voy Solo meter No No Eh... ¿Sabes todo lo que me importa esto? Gracias Vamos Oh, ni idea como lo hice Sigamos Vamos Vamos Sigamos Pucha Yo quiero ganarme esto Pero tengo un problema Que no sé hacer puzles Me cuesta No Es que Como que no tengo paciencia para hacer los Los puzles No Ni Y que me digan Hacer un puzle Yo me muero el tiro Oye Si me dicen Si me dicen ¿Qué más? ¿Puedes hacer un puzle? Simón, para Ok Bueno Si Vamos Espero que les haya gustado el video No puedo grabar tranquilo Segunda parte para otra Segunda parte Mucho le dije No puedo grabar tranquilo Por favor Segunda parte Para la próxima parte Los prometo es que voy a hacer este puzle Chao Porque si no Este video se va a interrumpir Chao Un besito Adiós Una golpeada Chao